Utilización del Ryan para gestionar los artículos para el mapa de evidencias. Ryan es una herramienta de gestión de artículos que facilita la selección y evaluación de estudios, siendo una de las etapas de construcción del mapa de evidencias. Si usted aún no tiene una cuenta en el Ryan, acceda Ryan.ai y haga clic en Get Started. Seleccione la opción Free en la columna de la derecha y haga clic en Get Started nuevamente. Rellene su correo electrónico y seleccione el país. Haga clic en Sign up y haga clic en el enlace Confirm my account enviado al correo electrónico proporcionado en el registro. Defina y confirme su contraseña e inicie sesión. Cuando accedemos al Ryan, tenemos algunas pestañas disponibles. La pestaña My Reviews tiene que ver con mis revisiones. La pestaña Collaboration Reviews se trata de revisiones de colaboración, por lo que en algunos momentos usted puede aparecer aquí como un colaborador de alguna revisión cuando un colega le invita hacer una revisión. La pestaña Translation Only Reviews son situaciones de revisión en las que las personas también pueden colocar. Y la pestaña Other Reviews presenta algunas revisiones que son para personas que quieren hacer la revisión, pero necesitan ayuda para poder desarrollar esas revisiones y aún no hay personas para ayudar. Así que si usted está interesado, puede entrar en contacto con esas personas. Ahora hablaremos específicamente sobre My Reviews o Mis Revisiones. Al hacer clic en New Review, vamos a usar como ejemplo de New Review tratamiento de endometriosis y luego rellenar los campos obligatorios y hacer clic en Create. Es importante que usted ya haya hecho su búsqueda en fuentes de información como VUBS, LILACS, PUDMED, MEDLINE, entre otras, y haber descargado los documentos que utilizará para evaluar. Vamos a llevar dentro del Ryan los archivos exportados. En esta plataforma se abren archivos en el formato RIS, entre otros. Al hacer clic en Create, el Ryan abrirá una nueva revisión. Haga clic en Select Files y seleccione los documentos que usted guardó en su búsqueda. Una vez seleccionados los archivos, haga clic en Continue. En esta área podemos visualizar los documentos que se han enviado a la herramienta. Note que todos están como Undecided, es decir, sin decisión. Así debemos volver a la página de inicio de la herramienta, que muestra todas las revisiones, haciendo clic en All Reviews y en My Reviews. Hacemos clic en la revisión que acabamos de crear. Al hacer clic, verificamos que tenemos el 100% de los artículos sin una decisión. Para que usted pueda evaluar los estudios, necesita al menos dos personas que puedan evaluar estos trabajos. Haga clic en Invite para invitar a personas a que le ayuden. Elija el tipo de ayuda en Type, que en nuestro caso es Collaborator o Colaborador, que tendrá acceso a juzgar los archivos que se incluirán o no. Luego escriba el correo electrónico de la persona invitada y un mensaje en Reason Messaged. Finalmente haga clic en Invitar para enviar. A partir de ahora, cuando hagamos clic en nuestra revisión, podremos seleccionar cómo queremos esas decisiones. Podemos elegir que sean enmascaradas seleccionando Blind On. Con ello, el otro evaluador se quedará ciego, es decir, no podrá ver su selección y viceversa. Para que todos puedan ver las decisiones unos de los otros, deje esta opción sin marcar seleccionando Blind Off. Recuerde que la buena realización de la evaluación de estudios dice que los evaluadores deben ser ciegos con relación a los procedimientos que se están realizando. Ahora que hemos invitado a quienes participarán en la evaluación de los estudios, hagamos clic en Show y veremos que la revisión está enmascarada. Cuando hicimos nuestra búsqueda de documentos en varias bases de datos, es posible que tengamos artículos duplicados. Y para eliminarlos, manteniendo solo una ocurrencia, basta con hacer clic en Detect Duplicates. Es importante hacer este filtrado de archivos duplicados antes de iniciar nuestra revisión. Observando cada documento que se ha incluido, al hacer clic en sus títulos, se mostrará el resumen del artículo en la parte inferior. En este momento, los estudios subidos al Ryan están sin evaluación. Y el grupo podrá empezar los trabajos seleccionando y decidiendo qué artículos se incluirán en la construcción del mapa de evidencias. Para ello es necesario que el colaborador evalúe cuidadosamente cada estudio, verificando, analizando y juzgando los resúmenes que fueron exportados de las bases de datos, siempre atento a los criterios de selección. Al leer el título y el resumen, usted debe seleccionar Include cuando el estudio cumpla los criterios de selección. Maybe cuando haya dudas sobre la inclusión. En este caso será necesaria una discusión con los demás evaluadores. Y Exclude cuando se tenga certeza de que los criterios de selección no se cumplieron. Y en este caso es esencial indicar las razones de la exclusión. El Ryan ofrece varias opciones y usted puede seleccionar la que mejor represente el motivo de la eliminación. Otra característica que ofrece el Ryan es el chat, donde se puede chatear con un colega que está colaborando en la evaluación. Así es posible, por ejemplo, hacer preguntas si es necesario. Al final, al hacer clic en Compute Ratings, conseguimos ver cuántos artículos usted pudo evaluar y cuántos artículos todavía necesitan evaluación. Si volvemos a la página My Reviews, también podremos visualizar el sumario de decisiones con el porcentaje actualizado de artículos evaluados. Al final, cuando quitamos el enmascaramiento o Blind On, será posible ver quién excluyó los artículos y las razones presentadas para evaluar si las elecciones y las razones suyas y las de su colega coinciden o no. Si es necesario, es posible incluir un tercer juzgador para decidir. Otra función a destacar es Export. Aquí usted puede exportar el resultado de los estudios que se incluyeron. De este modo, Ryan es una herramienta muy interesante, que permite esta evaluación inicial de forma muy tranquila y ayuda mucho en la elaboración de mapas de evidencias y en la toma de decisiones cuando tenemos un gran número de artículos que necesitan evaluación.